Miga, 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 miga Es la canción de las hormigas Estás buscando hormigas Comida o amigas ¿Qué es lo que busca esa amiga? No hay nada que no consiga Tú ven y sigue la fila Miga, 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 miga Es la canción de las hormigas Miga, 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 miga Es la canción de las hormigas Y nunca falla mi antena Ella siempre investiga No me contradigas Porque soy una hormiga Miga, 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 miga Es la canción de las hormigas Miga, 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 miga Es la canción de las hormigas Miga, 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 miga Miga, 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 miga Miga, 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 miga Miga, 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 miga